Y que encadenó alguna que otra más, pero bueno, en la actualidad... El terreno de juego que ocupaban los dos equipos ya se ha procedido al sorteo de campos y podemos repasar las formaciones de ambos conjuntos por parte de la Fiorentina con Toldo en la puerta, con Falcone, Firicano, Padalino, Serena, además de Cois, Rui Costa, Suárez, Oliveira, Batistuta y Morfeo. El brasileño que llegó hace muy poquito... Y que se puede decir que está disfrutando de los carnavales. Pues sí, porque ha decidido marcharse, ha visto que no es titular. Haremos otras bajas o jugadores que están jugando un poquito tocados en la Fiorentina. Mientras que la Juventus tiene dentro del campo. Ni mucho menos, Pecchia no es delantero, ni muchísimo menos. Pecchia es un centrocampista. Del que ya conocemos cuál es su potencia en los disparos. Con la pierna derecha, por encima de la portería de Peruzzi, saque de puerto. Puede desenvolverse como delantero, ni mucho menos. Es un hombre con bastante llegada, pero nunca un delantero. Digo a comentar el esquema de la Fiorentina, está jugando con su defensa. Dentro de la Liga Italiana, ahora con el equipo del Lazio. Haciendo también un magnífico papel con otro hombre que también estuvo en la Juventus, como era el caso de Voxic. Ahora Batistuta luchaba por ese balón. Consigue el saque de esquina favorable a la Fiorentina, que de momento es el equipo que parece mejor plantado sobre el terreno de juego. Sin duda, está perfectamente plantado el equipo de Malesani. Está empezando a entender, no clarísimas, pero sí dos ocasiones de gol. Lo cual es muy difícil. Lo que estamos comentando, no está Pipo Inzaghi. Del Piero no es un gran rematador. Fabio Pecquia tampoco. Y también está ausente Ferrara, como todos saben, con esa grave lesión. Y de cómo es la Juventus, la Juve logró empatar a dos. Luego ya en Dele Alpi se solucionó la saliendo este año. Recupera de nuevo Morfeo. Buscaña el remate de sus compañeros dentro del área. Balón hacia el punto de penalti, el remate de cabeza y el gol. Ha llegado el primer gol. Obra de Firicano, el defensa central de la Fiorentina. Balón, balón que abre hacia la parte derecha donde el que recibe y controla es Oliveira. Balón para Batistuta ante la salida de Perucci. Batistuta puede centrar atrás. La llegada de Oliveira y el gol. El segundo gol de la Fiorentina que prácticamente... Ese balón cuando vemos de nuevo una nueva repetición. Esa salida de Perucci a la desesperada. Le superó muy bien Batistuta. Y en llegada, Oliveira no... Falte Giuliano. Y porque esté jugando Taquinardi. Tiene problemas porque los problemas los están creando. Hombres como, por ejemplo, Morfeo. Que para mí está haciendo... Trataba de encarar precisamente a Torricelli. Que no quiere... La contra es de la Fiorentina. Balón para Batistuta. Deja el balón para Morfeo. Al ataque porque en la defensa ya lo hemos visto. Bastante desde centro. Al segundo palo. Tuvo que despejar como pudo ahora Virindeli. Un balón que llega para Batistuta. Cuelga el balón al punto de penalti. Demasiado largo. Atención a Rui Costa. Y qué mano ha puesto ahí. Qué mano ha puesto Perucci para despejar el balón. Cuando prácticamente ya entraba en la portería de la Juventus. Bueno, vaya para donde Perucci. Que ha sacado una mano absolutamente mágica. Y la segunda mitad que empieza... Un problema muy serio para la defensa de la Fiorentina. Que lógicamente se resiente. Ahora el que buscaba la... Pero siempre es un hombre que... Tiene que tener un hombre encima. Y que por tanto es ideal para crear huecos. Y para poner nerviosos a las defensas. Está. ¿Qué peligro tenía? Morfeo. Balón que deja para Batistuta dentro del área. En la frontal. Se preparó el balón. Ahora habilita Rui Costa en la parte. Y la Juve pierde. Se pondría a un solo punto. Combina con Batistuta. Batistuta protege el balón ante Montero. Buscaba el pasito. Bueno y recordemos ahora durísima entrada de David. Sobre Batistuta. Yo creo que el colegiado... Se ha quedado con el número de David. Ha recuperado Oliveira. Busca la combinación con Batistuta. El líder está cayendo en Florencia. Fuera de juego ahora de Batistuta. Delantero ni mucho menos. Y el que sí lo es es Batistuta que recibió ese balón. Atención ahora Rui Costa. 3-0. Que puede hacer daño en el equipo de Marcelo Lippi. Batistuta. El centro al segundo palo. No puede llegar Morfeo. Hay de Copa de Europa que tiene. Pero le ha salido el tiro por la culata absolutamente. Se ha llevado una goleada muy dolorosa.